Esta es la Honda CMX 500 Rebel y el día de hoy les cuento lo más importante. Y bueno, realmente estamos ante una de las propuestas más interesantes por parte de la marca, esta popular crucier de Honda con motor bicilíndrico en paralelo de 500 centímetros cúbicos forma parte de lo que podemos encontrar el día de hoy en el mercado que realmente cuenta con un motor más que aceptable y un diseño de verdad increíble que llama bastante la atención, así que si te parece comencemos por hablar de la estética que como puedes ver es clásica atemporal pero con un estilo contemporáneo, realmente esta CMX 500 ha ganado popularidad por entrar dentro de las categorías de las custom por lo cual vas a poder personalizar y añadir bastantes accesorios y desde el modelo 2020 la Rebel ganó confort multifuncionalidad gracias a la línea del asiento y reglajes de suspensión revisados además de un indicador de posición del cambio, se renovaron tanto el faro como el piloto trasero y la adición de intermitentes LED significó que la iluminación pasó a ser LED totalmente. A mí en lo particular este estilo bobe recostado y bajo me encanta, se me hace una opción de verdad muy muy cómoda tomando en cuenta que ya después de tres horas obviamente va a ser incómodo pero la verdad es que está bastante bien, es muy citadino el asunto con esta motocicleta. Algo que debes considerar es que no incluye el asiento trasero y los reposapiés por lo que prácticamente tendrás un lienzo en blanco para ponerle cualquier accesorio. En el tablero encontramos diferentes elementos como la hora, la velocidad, los kilómetros recorridos, el consumo de gasolina y sus diferentes viajes. Y dejando a un lado la parte estética hablemos del motor de la Rebel ser un motor bicilíndrico en paralelo de 471 centímetros cúbicos, de 8 válvulas y refrigeración líquida. Está derivado de la deportiva CBR 500R que obviamente van orientados para cosas totalmente diferentes. Tendremos un top speed de 160 a 170 kilómetros por hora, un rendimiento de 20 a 25 kilómetros por litro dependiendo de qué tan rápido vayas, una potencia de 45.6 caballos de fuerza, 6 velocidades que la verdad cumplen y están bastante bien, frenos con discos ABS, una altura del asiento de 690 milímetros, como pueden ver es bastante bajita y una distancia del suelo para que no estés pegando en los topes ni demás de 135 milímetros. Tenemos un tanque de 11.2 litros que es pequeñito, normal y un peso en vacío de 188 kilos. Así que como pueden ver estamos ante una propuesta muy completa, tanto prestaciones, diseño, realmente es una motocicleta muy segura, potente y que cumple con todos los lineamientos para volverla una muy interesante opción y además se puede adaptar para diferentes situaciones, también diferentes segmentos. Es una motocicleta muy citadina con este estilo bober que realmente llama la atención y que creo que está hecha generalmente para personalizarla, de verdad. Hay una gama de accesorios muy completas por parte de Honda originales que le puedes incluir a esta motocicleta. Y bien, finalmente pasemos con el costo que es lo más importante. Al día de hoy tiene un precio de 167 mil pesos mexicanos. Creo que por todas las características que tiene está muy muy bien. Además que por este tipo de cilindraje y el diseño propuesta y sobre todo la marca es realmente súper entendible. Así que déjame aquí abajo en los comentarios ¿tú qué opinas? Y si ya la tienes, cuéntame tu experiencia. Y pues nada, esto fue lo más importante de la Honda Rebel 500. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.